La Administración Municipal realizó la entrega de 21 ayudas a personas en situación de discapacidad. Las ayudas entregadas fueron sillas de ruedas, bastones y muletas principalmente. Vale la pena aclarar que el total de gestión de ayudas técnicas es de 53, solo que en esta ocasión se hace una entrega representativa, todavía quedan ayudas técnicas para que puedan ir al centro social, específicamente a la oficina de discapacidad y realizar el comodato de préstamo de bastones, de muletas, de caminadores, ya que las sillas de ruedas se agotaron en esta primera entrega. Estas ayudas permiten a las personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz mejorar su calidad de vida. Pues prácticamente es la primera ayuda que yo voy a recibir, porque yo he sufrido tres fracturas, tres fracturas, la última fractura que soy fue fractura de cadera y entonces a raíz de eso siempre estoy algo impedido. Estuve más de dos meses andando en un caminador y ahorita pues me ofrecieron la ayuda del bastón y me va a ser de mucha utilidad para poder desplazarme más fácilmente. Sí, mejora la calidad para el desplazamiento, más fácil. Habemos mucha gente que no tenemos forma de comprarlos, entonces a la final es una ayuda muy buena. El servicio que, o sea, en estos que tengo siempre le da uno más dificultad para caminar. En cambio con esos, bueno, caminar más derecho, pues según los ensayos caminan más derecho. Además de esos elementos que ayudan a la movilidad de las personas en situación de discapacidad motriz, también hace falta la concientización de la comunidad frente a una cultura ciudadana, teniendo cortesía y educación cuando esas personas requieren de ayuda al cruzar la calle, siendo la escena entre otras acciones que son sencillas de practicar y le aportan beneficio a la sociedad en general. Gracias por ver el video.